Bueno, suena el silbato, pelota, viene uno, dos, el pase a Pepe, viene Pepe solito, anátenlo, Pepe llamando calma con Cri, viene Cri la bestia, anátenlo, se la roba Pepe no, la piedra la tiene Cri, ahí viene Cri, uno, dos, anátenlo, el pase solito al oso, el oso entra, viene, anátenlo, que izquierda. Dos, con Kika, Kika buscando a quien pasa, solito, Wicke, bonita, mejor todavía, anátenlo, este punto fue a la próxima, solito, tiene Kika de tres, falla el rebote en el cielo, punto de nombre de Pepe, ahí viene Wicke, uno, dos, tres, anátenlo. Ahí va los pantalones allá, uno, dos, tres, y rebote en el cielo de Cristo, pues adelante, ahí viene Pepe, uno, dos, tres, solito, anátenlo, ahí viene Liva con la bola, uno, dos, tres, solito, anátenlo, señores. Bueno, Raúl, es bueno de ahí, uno, dos, tres, muy bien, anátenlo, ahí, 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 corriendo, uno, dos, uno, dos, tres, tira, y valen dos. Ahí viene Liva, uno, dos, solito, el oso, anátenlo, es bueno Raúl, de ahí, anátenlo, es bueno Raúl, de ahí, anátenlo, tres, falla, solito, papi. ¡Buenita! Tu cara que pasa la Bedi, uno con R, pase con Lima, Lima, entra ahí. ¡Oh, my God! Se bula uno, bula dos, quiere Lí, Crisolito, anátenlo. Listo, falla el rebote de quien la tiene Wicke, Wicke buscando a quien pasar, anátenlo. Listo Raúl, solo con Ale Guba, viene Ale Guba, el lance, falla, anátenlo, descrito fue el capellán. Raúl, con uno, dos, con Ale Guba, viene Ale Guba, fuerte y vale. Va a tener cielo, ¿de quién es? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene Lima? Adentro viene, uy. Bueno, la penetración tiene, uy, 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 brocalino, el oso, el oso, anátenlo. Bueno, Gustavo, bueno, ahí viene el lance de tres, anátenlo. Ahí viene el rebote de quién, de Cocolo, solito, falla, viene Nino, ¡eh, anátenlo! El hijo de la broma, ¡Dinosolito! Anátenlo. ¡Ewri, vaya, rebote del oso, el oso. Pero antes, vamos. Vamos a la Pepe, 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 Pepe. Anátenlo, Pepe, de el tamarindo de Montellano. Allá, Wicke, Wicke, me ha pasado fácil, pero se me gustaba, anátenlo. Wicke, no la pasará. ¿Con quién o Chris? Chris, tira ahí, anátenlo. Chris, desde la caoba, con Efraín. La pelea, lo recupera. ¿Quién? El oso con la bola, anátenlo. La bola la lleva Albe, Albe, uno, dos, tira ahí, anátenlo. Pau, Iván, un movimiento claro, Wicke, uno, dos, tira ahí, anátenlo. Wicke, que no lo... Pau, Iván, un Chris, Chris, uno, dos, ahí, anátenlo. La pasará aquí, uno, dos, tira ahí, anátenlo, caballo, mirá qué pesa. Kika, 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 eh. Lo saca a mesa, vaya de aquí, dice Chris. La cortina de balonquilla, caballo, viene aquí, uno, entra, solito. Anátenlo. Pau, que la pierde, pase a Pepe, tiene Pepe, con la uno, tira, anátenlo. Claro, hay que pasar con Albe, viene Albe, bula uno, tira, solito, anátenlo. Maestro, hay cafetería de Rony Batista, viene Raúl, solito, tira, anátenlo. Ahí está la bola. Bocólo, con la bola, no pardon hay que pasar. Ven, entra, tira. Bien, bonito. Alótenlo Dos, entra, entra Solito, comete el buba Eduro, en la tabla Pepe, enlace Alótenlo Ahí viene Chris, bula uno, bula dos Estilo, alótenlo Viene Pepe, bula uno, dos Espacio, solito, el buba Alótenlo Solito, no, viene Whiskey Estilo, con el lobo Viene Chris, bula uno Bula dos, estilo Alótenlo Viene, bula uno, bula dos Pero antes Suele sin gasto Bula uno, bula dos Viene Lima, está abajo, alótenlo Ahí viene Pasa con Wicke Entra, solito, alótenlo Ahí viene El Oso, entra Solito, alótenlo Ahí viene El Oso, el Oso Solo con Lima Cuéntalo Bueno Acaba de ganar El equipo de los bravos En su primer partido Bueno, ahora viene Pasqué en el otro El Oso El Oso